noviembre 2023 capital federal buenos aires argentina acá hemos traído 18 kilos de eeuu vamos a ver cómo salió todo el embalaje está bastante bien no veo nada para para comentar de extraño así que vamos a abrirlo está bastante bien embalado esto así que perfecto como está trajimos todas cosas de eeuu compradas en en este caso fue por amazon.com vamos a ver qué hay acá bueno acá está lo más pesado que es un soporte un teclado inalámbrico y acá está un soporte de computadora un soporte que esto pesa un montón acá está casi los 15 kilos que trajimos ahora vamos a abrir esta caja bueno acá abrimos esta caja y tenemos unos auriculares inalámbricos después un teclado un mouse inalámbrico y acá tengo otro soporte para otra laptop que es re pesado esto acá está el soporte y en la caja había un cable bueno eso es todo no hay más nada bien esto es todo lo que se compró en amazon estados unidos dos soportes muy pesados por eso acá tenemos los 18 kilos en estas dos cosas ya tenemos los 18 kilos un headset inalámbrico un mouse inalámbrico un teclado inalámbrico y un cable display por usb c se hizo diferencia en noviembre de 2023 comprar esto acá en la república argentina o comprarlo en amazon y más o menos calcularle unos 120 130 dólares de diferencia pero el tema está que esto no lo encontré en en argentina este lo encontré bastante más caro esto no encontré este cable de calidad y estos soportes lo encontré sumamente muy caros y no los encontré directamente acá la gente lo que hace es que lo compras y tenés que esperar 15 días o 30 días que te lo compran ellos en china y te lo traen para eso me lo compro yo bueno así que un envío exitoso todo perfecto ahora a probarlo eso es otro tema